Hola amigos de YouTube, esta vez voy a enseñarles cómo es trabajar con todo esto de la epidemia. Si realmente hay pedidos, si bajó la demanda, si hay gente en las calles que realmente no hay mucho, ahorita se los voy a demostrar. Bueno, les voy a platicar un poco. Realmente casi no hay pedidos porque muchos restaurantes los cerraron. Muchas personas ya no tienen dinero para pedir porque en sus trabajos ya no están trabajando y cosas así. Entonces, así que obviamente que nos afecta al final del día en las demandas. Ahora que como les comento, no sé si ya se los comenté porque este video lo traté de grabar como dos veces. Nada más que se me salía el micrófono que tengo aquí, que más bien son auriculares, por eso tengo que cerrarme la casco siempre para trabármelos. Les comentaba que ya muchos restaurantes cerraron, o sea, yo le calculo un 80% de los restaurantes han cerrado. Por lo que obviamente hay mucho menos pedidos. Algo que no afecta tanto porque sí hay pedidos, o sea, sí te caen a veces cada hora, cada media hora. Ahorita que es domingo, pues los domingos siempre están bien. Lo que más sí afecta es lunes a viernes. Digo, lunes a jueves es lo que más afecta. Realmente luego te caen cada una hora y media, cada hora, te cae un pedido. Y no te pagan mucho por los pedidos. Entonces, sí afecta. Ayer me vine como tres horas, cuatro. Digo, fue el viernes, perdón. Me parece que fue el viernes. Me vine como unas tres horas, cuatro. Y me hice como 180 pesos, o sea, muy poco realmente. En otro video les comentaré por qué es que ya no estoy en Dilly Foot. También les tengo que comentar. Ya no les voy a decir más, pero pasó algo por el cual dejé de trabajar en Dilly Foot. Entonces, les voy a comentar ya, yo creo, en el próximo video. Por eso mismo no había podido subir video por algo que pasó. Ahorita les voy a comentar. Espero que me vean porque está muy oscuro ahorita. Bueno, les dije que les mostraría más o menos cómo se ve la Ciudad de México. No pude tomar yo muchas fotos porque ya era un poco tarde cuando empecé a grabar. Pero saqué unas fotos de Google para que más o menos se den idea cómo en algunas ocasiones se ve la Ciudad de México. Donde, como pueden ver, casi no hay personas. Y bueno, se ve, tampoco no se ven muchos carros. Yo que soy repartidor, yo me doy cuenta de que realmente sí cambió demasiado. De lunes a viernes hay un tráfico realmente tremendo aquí en la Ciudad de México. Y sí se ve tráfico de lunes a viernes, pero se ve mucho, mucho, mucho menos como se veía antes. Entonces, realmente sí ha afectado bastante, ha afectado en todo, en el aspecto de todo. Tanto, como les digo, en los pedidos, en la economía. Las personas no pueden darse tantos lujos de pedir por lo que a nosotros a menos afectan. Y bueno, así más o menos se ve la Ciudad de México en algunas ocasiones. Bueno, ya llegué a uno de los restaurantes, que es aquí, Ice Cream. Vamos a pasar por el pedido. Bueno, vamos a guardar el pedido. No me traje mi mochila ya, ya no la tengo, se me rompió. Así que me tuve que traer esta. Vamos a ver cómo la metemos y vamos a llevar el pedido. Bueno, espero que me vean, amigos. Yo creo que ya me voy a ir a mi casa. No me ha llegado nada. Ya tengo como dos horas sin que me caiga nada. Ya la verdad es que me desesperé. Y yo pienso que me voy a ir a mi casa. Estuve aproximadamente cinco horas conectado. Cinco horas y media o algo así. Bueno, ahorita que llegué a la casa voy a checar. Y también vamos a checar cuánto es lo que gané. Que me hice tres viajes. No me acuerdo mucho. La verdad no sé cuánto es lo que gané, pero no creo que haya sido mucho. Aún así les voy a estar diciendo y bueno. Bueno, estos son los pedidos que hice y el dinero que gané. Realmente, como les comento, está muy baja la demanda últimamente por todo esto de la epidemia. Y todo esto de lo que está pasando, se me ocurrió que sería buena idea también de mostrárselo a muchos de ustedes. Porque hay muchos que quieren entrar en esto. Y para que ahora sí que lo tomen en cuenta y se den cuenta que ahorita el país, pues desgraciadamente por todo esto del problema que se vino de la epidemia, hay mucha gente que no puede darse el lujo de estar pidiendo comida al domicilio. Entonces, obviamente que esto, pues, nos afecta a nosotros los repartidores. Y bueno, aquí como pueden ver, a esta hora yo empecé a hacer el primer pedido, que fueron las 3.40 de la tarde. Y el último pedido lo entregué a las 7.25 PM. Pero yo me vine a mi casa aproximadamente como a las 9.40 aproximadamente, 9.30. Desde las 7.25 que yo estuve, que fue el último pedido que entregué, no me cayó ninguno más. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta y se van a meter, pues si quieren métanse. Pero para que sepan que ahorita realmente está muy baja la demanda en Rappi. No, ahorita han entrado en Didi, no sé cómo está en Didi. A lo mejor me meto en unos días para ver cómo está, pero ya no me quiero meter mucho a Didi. Como les comento, pasó algo ahí, que ya lo comentaré en otro video. Pero bueno, espero que les haya servido para ver, mínimo, para ver más o menos cuánto es lo que van a ganar con todo esto que está pasando. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden darle like, comenten abajo si tienen alguna duda y suscribanse. Hasta luego.